siempre la tuya y qué pasó ahora para una gran cosa que viene de primaria yo le dije vamos a festejar y vamos para un evento para festejar las cuestiones de rumba sino de nuestro compromiso obvio ya no va a tomar porque ella no podía tomar que se tiene que cuidar ahora en adelante y voy a hacerle le voy a decir a grande que ella no va ella salió de la clínica pena y yo esto lo tenía ya planeado porque yo le dije a ella que tuviera mi oportunidad de pedir matrimonio y vamos a hacer lo que íbamos a hacer entonces yo le dije mía cámbiate que voy por ti ya si yo voy a ver un poquito de agua es el que la no es que yo sea el sapo ni quismoso el padre me dice que para no ser que porque se vayan a cazar y me dijo que no te iba a llevar a que tal no así me está diciendo y que te iba a hacer una broma que no te iba a llevar que no sé que no sé que siempre quedo como el sapo como el quismoso pero y entonces que eres lo voy a hacer yo lo compré con decirte nada tú crees que él va a estar de un lado el sol no eso no se lo tiene ni al meninje no a ver tú que tienes que estar hacia casa ah bueno vas a ver espera para que tú veas lo que yo lo voy a hacer para que se hace si no voy yo no va a ir no que ya no te dije nada y Ahí viene, ahí viene. ¡Allá! 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 me espera aquí voy allá voy a cruzar un ratito mamá y me regreso me espera que un ratito mía mira cuando duramos luego a las 4 de la mañana y por qué voy a cambiarte por tu seguridad se me preste por el medio y me lo reguento también unos momentos después la verdad no porque es una broma o sea que yo camino cuando ella camina si no yo no voy a sacar dos que bote el chupo oye que esta cara ya me dijo un poco de baño ahora cuando yo le diga a ti me voy diciendo de una vez tú te vas a quedar aquí cuidando a los niños y yo como dice yo si me voy a ir ya me voy porque tú te vas a quedar con el niño yo me voy con mi suegra con Ana oh mi oh con Ana si si acá todo camina si yo camino yo con Ana si si manda a fuego manda con Ana no sale si no salgo yo y que Ana me diga a mi para que esto como que ha quedado vamos de suegra ya no me diga a mi si es verdad que esto va a salir o no va a salir yo no voy a salir queda conmigo ay yo no tengo derecho yo solamente ay este no es el único que tiene derecho de gozar la vida si ya está viejo mi hijo vaya la fiesta todavía la tengo no jodas este no me la huele chuki oye aca que le pasa aquí no jodas a la mitad se muere yo la tengo viva no jodas es puta no lo viva no lo viva yo lo viva no lo viva oye aca que le dejas tú vas a salir esta vaina no jodas pero escucha que no lo diga yo lo dijo tu mamá oye quiere el pelo como reina yunga y va oye aca que le dejas tu vaina no jodas no lo voy a hacer eso yo porque lo de ella también va a ser para mi no jodas no jodas oye aca que le dejas tu vaina tiene que estar contigo no jodas va a estar con ella ay si es que le dejas ahorita se te mete el palomo y yo todavía ay el palomo ay el palomo no jodas oye aca que es la mamá mía no jodas ah entonces y mira en la cara no sirve como si te hubiera ganado una grana de la cara y el pelo jodas trateme serio terno porque tenemos que gozar la vida gozar la vida Ana tu vaina no jodas cual es la bondad tuya cual es la bondad tuya jodas cual es la bondad tuya jodas si es que yo tengo derecho de gozar jajajajajajajajaja yo voy a gozar, voy a gozar porque ya me están arreglando ay ya también voy a gozar no puedes 80 años, entonces tengo que irme así yendo guardando espalda te ativo o que? no joder, ve a la tiana, igual me ajo lo que quieres que estás comido espera, joder, ahorita es el de la paloma a las mujeres no lo sé y no entiendes a los de la paloma, a los de la paloma, a los de la paloma, es el de la paloma a los de la paloma, a los de la paloma, es el de la paloma ella me ajojo, yo voy a la hija me gustan más papi, porque eso es lo que yo necesito a los de la paloma pero la gente me ha pasado y el lujo a los de la paloma, a los de la paloma, a los de la paloma pero por qué se te lleva ahí conmigo puedo parecerme al quien sea pero soy su mamá porque fui a los de la paloma cuando estaba haciendo mi amiga y si no oyiste nada y sabía que tu pude amaril perfecto y yo te acepte perfecto, mira la nariz ¿Para qué mamá así?